la desesperación de la población de conseguir la vacuna contra el COVID-19 que han surgido estafas y las autoridades quieren que usted las evite. Los estafadores piden dinero a cambio de atajos para obtener la dosis y hasta ofrecen enviar la vacuna por correo, pero nada de esto es real. Recuerde que las vacunas solo se están administrando en centros oficiales y de forma gratuita. Pero algunos lugares donde ya se están vacunando a personas mayores han experimentado algunos problemas. Valvino Avilés estuvo en uno de estos centros donde ayer muchas personas se quedaron sin vacunarse. Con una capacidad de 1200 vacunas diarias, este sitio en el centro cristiano Crenshaw no dio abasto el día jueves dejando a varias personas con cita para vacunarse hoy viernes. El departamento bomberos igual con nuestros otros cooperativos estamos intentando hacer lo mejor posible para ofrecer vacunas para personas de la edad de 65 y arriba. Para el portavoz del departamento de bomberos de Los Ángeles, la demanda aumentó al tener que vacunar personal médico de la fase 1A y a las personas mayores de 65 años de la fase 1B. Hasta este momento las citas se han usado, todas las citas que teníamos disponibles hasta el día 30 de enero. Esperamos, vamos a tener más citas disponibles después de esa fecha, pero hay mucha demanda. Pero este día personas con citas salían satisfechas con la aplicación de su primera dosis. No, pues llegué 10 minutos antes de la cita y ya para las 8.55 ya me habían puesto la vacuna. Me fue bien, fue rápido, fácil, no sentí nada. Pero también fuimos testigos como las personas de la tercera edad eran atendidas con cortesía. Inclusive don Herminio, que no tenía una cita, recibió su primera dosis. Mire, yo estaba preocupado porque como era el primer día no sabía, pero gracias a Dios todo bien. Nada de problema, nada, nada. Lo dejaron pasar sin cita. Sí, así es. Y es que para muchas personas mayores el uso de la tecnología hace más difícil poder acceder para poderse poner la vacuna. ¿Ya vacunado? Ya vacunado, sí. Hoy espera la otra. ¿Cuándo le toca? Pues entre 28 días. Vacunar a toda la población es la prioridad de las autoridades, pero por el momento están pidiendo paciencia para poder acceder a una cita y así finalmente poderse aplicar la vacuna contra el COVID-19. En el sur de Los Ángeles, Valvino Avilés, Noticiero, Telemundo 52. Adiós.